El motociclismo gallego amateur tenía muchas ganas de poner de largo una nueva disciplina en Galicia, sobre todo ligada a la navegación y a la aventura. Pues dicho y hecho, porque el pasado fin de semana por fin arrancaban las experiencias mototurismo de la Liga Calega da Moto de Campo, la primera en la vistosa localidad Zourenzana de Xunqueira de Espadañedo. Tras una salida de lujo desde el claustro del monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, los deportistas amateur conocían gracias a esta aventura los impresionantes alrededores de Maceta, Laza o Cualedro. Una primera aventura que a pesar de encontrarse todavía en pañales, conseguía reunir a más de 80 participantes llegados desde todos los puntos del mapa gallego y con presencia mayoritaria de pilotos de fuera de la comunidad. En la primera prueba la gente normalmente pues tantea y prueban algunos, vienen como zapadores y luego comentan con los otros, pero bueno, la verdad es que estamos bastante sorprendidos de la afluencia de pilotos, de todos los puntos de España, incluso, vamos, creo que superan a los asistentes que hay en Galicia. Estamos convencidos de que puede funcionar muy bien porque la verdad es que es muy asequible y hay mucha gente que se va a iniciar hoy aquí animándose con el roadbook tanto electrónico como como de papel a meterse a este tipo de eventos y creo que va a funcionar muy bien y para la siguiente prueba de Nerón es posible que superemos estos 80 inscritos. La gente está muy inquieta, está bastante nerviosa porque lleva mucho tiempo sin hacer ninguna prueba de este tipo, ni de este tipo ni de otra, por el tema que tenemos encima, pero creemos que está todo saliendo muy bien de momento, está todo en orden y el día nos va a acompañar porque hay una temperatura baja pero sin embargo no llueve que ya no es poco y a ver cómo se va dando todo. Una aventura mototurística que atraía al mismísimo piloto dacariano Eduardo Iglesias. El Monfortino no dudaba en acudir a la llamada de la Liga Galega de Moto de Campo, ya que supone para él una oportunidad única de prepararse de cara al desafío extremo 2022 sin necesidad de salir de casa. Estamos aquí un poco para apoyar toda la Liga Galega de Moto de Campo en esta nueva andadura con el tema de los rallies, me parece que es un tema muy importante que va a generar mucha afición y aquí estamos para entrenar y para ayudar a todo el mundo que quiera un poco aprender este mundo de la navegación. Este año pasado, 2020, fue muy duro en todos los aspectos, desde profesionales, en la vida y después en el tema del DACA fue un año muy complicado para gestionar todo antes de estar en la salida en enero del 21 y la verdad que la vuelta al final está habiendo mucho más, estoy entrenando casi mucho más porque es una válvula de escape para todo el mundo el tema de las motos y se está viendo que hay muchos inscritos y en todos los eventos que se están poniendo a organizar dentro de los pocos que hay y bueno, es un buen momento para el enduro y en este caso pues para los rallies. Creo que es un super éxito, aquí la gente toda de la Liga Galega de Moto de Campo, tanto con Javi, con Javi Varela, pues hicieron una labor muy buena y la verdad que hay un gran inscrito de gente de muy lejos que es muy de valorar que el primer año la gente para la primera prueba se desplace tanto y yo creo que es un éxito asegurado. Es un mundo no sabe lo que te vas a encontrar y con el robo en todo momento sabe lo que te vas a encontrar y es una manera de muy segura de conducir y nada, eso, espero que la próxima carrera mucha gente que está ahí en duda pues que se apunte, que se anime, que seguro que lo va a pasar muy bien. Un Rally Dakar 2022 que se perfila como el gran objetivo del piloto de Monforte tras haber sido capaz de terminar la carrera en las dos ediciones en las que ha participado. Aunque su presencia o no dependerá, claro está, de los apoyos que sea capaz de reunir. Un poco preparando ese Dakar, lo que pasa es que bueno, al final estamos en esta parte que era de buscar patrocinadores, sponsors y bueno, la intención es repetir, pero bueno, hasta verano pues más o menos no sabremos un poco si vamos a poder estar en el próximo Dakar o bueno, pues después de dos pues también, yo creo que ya también vivimos la experiencia, los dos Dakar los conseguimos acabar y no pasaría nada pues si no podemos estar en el próximo Dakar. Además de Edu Iglesias, muchas caras muy conocidas nos encontrábamos en la primera edición de esta experiencia mototurística, como es el caso de Felipe Viso de Compensator o David Falagán de Dagan of Proud, ambos además de pilotos en aventura, patrocinadores del evento. Consideramos que es un evento muy bonito para las motos, los que nos gusta la aventura sin que sea competitivo, nos van a enseñar esta zona que es la zona del SIL, que es preciosa conocer y creo que es un principio, un largo recorrido por parte de la Liga en los que estamos aquí que la verdad ha superado toda la expectativa, más de 80 pilotos, es increíble. Venimos cuatro amigos juntos para salir, más bastante gente que me he encontrado aquí que conocía, lógicamente, después de tantos años metido en el mundo de la moto. Muchas gracias a vosotros, CDRAS, que como siempre estáis apoyando este deporte y a todos los oyentes. Para mí la primera prueba con Roadbook y bueno, lo importante es disfrutar, ¿no? Pero bueno, muy contento con el ambiente que hay, muchas motos, una zona que parece que es espectacular. Yo, antes del tema este de la pandemia, bajamos tres o cuatro veces al año con grupos a Marruecos, pero claro, es diferente rollo, es más con GPS, una ruta que marco yo y vamos todos con los GPS, con Roadbook parece más complicado, pero bueno, si no pruebas, ante todo soy un aficionado más, ¿sabes? Y me encanta la moto y no soy mucho de competir porque no soy muy competitivo, pero sí me gusta el ambiente de las concentraciones, las carreras y todo este tema. Entre los llegados de fuera de nuestras fronteras, en CDRAS queremos destacar la presencia del Club Aventura Tuareg, que tampoco dudaban acudir a la cita, llamados por el espíritu aventurero de este raid y de la riqueza turística que ofrece nuestra comunidad. Una prueba con navegación y encima organizada por la Liga es que teníamos que venir, porque Galicia es, bueno, no sé si vosotros dais cuenta, porque muchas veces los que somos de una zona determinada hay veces que no nos damos cuenta, para nosotros ha sido impresionante, el hacer Rioja, Navarra, País Vasco, León también y el entrar en Galicia tiene algo especial. Y gracias a la Liga, por el esfuerzo que hace siempre, por el motociclismo amateur, que precisamente es lo que intentamos nosotros también, es decir, está el mundo profesional, que tiene toda nuestra admiración, pero luego está el mundo amateur, que de verdad es muy chulo. Estamos deslocalizados, porque hace años nosotros se nos conocía en toda España por La Rioja, porque somos de La Rioja, pero realmente ya ha llegado un momento que tenemos socios de toda España, de todas y cada una de las provincias de España, pero también hay gente de Israel, de Estados Unidos, de Holanda, de América, todo aquel que tenga la pasión por la navegación es bienvenido y sobre todo por la moto. Nosotros desde mayo del año pasado nos hemos parado de hacer actividades, hay una ley que recoge precisamente un tipo de eventos deportivos, y acordaros de que también esto no es fútbol, pero somos deportistas, con lo cual nosotros nos hemos acogido a la ley, hemos leído todas y cada uno de los boletines oficiales de todas las provincias que atravesamos y no hemos tenido ningún problema. Al contrario, cuando hemos estado en Andalucía se nos ha recogido también con las manos abiertas, exactamente igual que aquí, y el hacer algo diferente, porque cualquier persona con su grupo de amigos puede hacer unas rutas, pero nosotros somos ese paso siguiente, no solamente para correr el Dakar, gente que realmente quiere probar sus límites también, es bienvenido, es igual el nivel que tengamos. Nosotros no medimos a la gente por el gas que da, sino por cómo es cuando se baja de la moto. Quedan todos invitados también a cualquier actividad a las que hacemos, con el Club Anteo de la Tuarey, si alguien tiene la ilusión de correr un Dakar, que es lo máximo en el motociclismo, de verdad nosotros nos podemos ayudar. En lo que todos los participantes coincidían era en la espectacularidad de la ruta, y es que la Liga Galega de Moto de Campo preparaba para ellos un atractivo recorrido compuesto por casi 250 kilómetros de pura navegación. Los participantes eran divididos entre aquellos que decidían utilizar Roadbook o GPS, y a su vez eran organizados según la máquina empleada. Enduro, Maxi Trail, Clásicas y ATV. Tras mucho pelear con el Roadbook, GPS, pistas, cruces y caminos, la mayor parte de los pilotos conseguían cruzar la línea de meta, y aunque el espíritu aventurero, la diversión y la fraternidad es lo que priman esta modalidad, así quedaban las clasificaciones. ¡Suscríbete al canal! Desde aquí queremos agradecer a todos los patrocinadores y a todos los estamentos que hicieron posible la realización de esta prueba, desde la Diputación de Orense a través del INORDE, y sobre todo el Consejo de Xunqueya de Espadañedo, que se volcó con la prueba, pues sin ellos no sería posible organizar nada de esto. Desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que sigan nuestros eventos y que vean lo que hacemos, y que se anime para las siguientes pruebas, que son muy asequibles en todos los aspectos, para probar una disciplina nueva y a ver si les gusta y se enganchan. ¡Suscríbete al canal!